Los recuerdos de mi infancia son muy bellos Fuimos pobres sin riqueza y sin dinero Pero a Dios cada mañana le agradezco Que por madre me mandó un ángel del cielo Yo no sé si se ha fijado compañero Una madre es muy feliz con solo vernos A sus hijos en la mesa muy contentos Y ella comerá después que estemos llenos Gracias mamá Por nombrarme por la noche entre tus ruegos Gracias mamá Por sentirte junto a mí si estoy enfermo Gracias mamá Por cubrirme la tristeza con tus besos Aunque no estés junto a mí Tú no estás lejos Tú me has dado y te daré amor eterno Mi papá se presentó ante Dios primero Bendiciones nos caían desde el cielo Y mamá guardó el dolor dentro del pecho Su sonrisa nos brindó en todo momento Como madre en este mundo fue un ejemplo Ella ya está junto a ti junto al eterno Para siempre ahora serás un compañero Mi promesa ya cumplí, querido viejo Gracias mamá Gracias mamá Por nombrarme por la noche entre tus ruegos Gracias mamá Por sentirte junto a mí si estoy enfermo Gracias mamá Gracias mamá Por cubrirme la tristeza con tus besos Aunque no estés junto a mí Tú no estás lejos Tú me has dado y te daré amor eterno Gracias mamá Por nombrarme por la noche entre tus ruegos Gracias mamá Por sentirte junto a mí si estoy enfermo Gracias mamá Por cubrirme la tristeza con tus besos Aunque no estés junto a mí Tú no estás lejos Tú me has dado y te daré amor eterno Tú me has dado y te daré amor eterno